Silencio güey Silencio güey Oye la cala las madres estas güey Ya me regañó el hermano que no grite güey Pero por qué no se despejan hijos de su pinche madre Güey no caí hasta abajo a la verga Me cago en todo pinche Pat Finder idiota No mames güey estoy a uno de vida güey Güey estoy literalmente a uno de vida güey Ah no mames güey Nada más queda uno güey ahí va Ahí esta güey Está acá arriba güey Es uno nada más güey Y ya dan pinche chavito ¡Naaa! Está atragándote Güey güey me estoy Me estoy curando güey Ah no trae pistolitas güey Nooo Y la hacen güey Me cago en todo Te mata híjole La sudó el güey Y mata Y mata Y mata Al Daniel güey Al Daniel güey en vez de al Charlie Me cago en todo güey Me cago en todo güey ¿Por qué nadie trae piches pochi en escopeta? ¡Fueron a revivir a su compi! 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 Era esta, güey ¿Y de qué me sirve si no tengo ni vergas? ¿Ni vergas? ¿De qué, güey? Si no traías nada, güey Literalmente no traes nada, van de aquel lado, güey, eh Chale, güey, nadie lootea la morada Yo estoy esperando, ah, sí, ya la lootearon Lo tenemos abajo, güey Están acá arriba ¡Míralo! Llevan escudo morado, güey Patpinder sin escudo, Patpinder sin escudo Parale, putos Tienes un arma acá arriba con escopeta, güey Ya nada más me queda uno Está arriba, güey Y trae escopeta, güey Una Bright, una Bright está por acá Huracá, huracá, güey ¡Me está matando otra vez a mí, chingada madre! ¿Por qué? No, no, Dios ¿Por qué a mí, cobro? No me lo creo No me lo putas, güey, arreglas, creo, güey Cállate, puto Es que no mames, güey, me cago en tu suerte, güey, la neta, güey No, el pinche Charly se oculta muy perro, güey, no sé qué pedo, güey De verga No mames, le cago en todo Ay, ay, ay Ah, no mames, güey. Chinga, ya me voy a retirar. Ay, no mames, güey. Y mira, y no mames, si nada más traigo una cura, güey. Una kill, güey. Ahora, ¿dónde está la madre esa, güey? Tienes una al fondo a la derecha. Ah, pues solamente que vayamos acá a perforación, güey. Que está afuera, bueno, está cerca de la zona. Y este, ¿qué pedo? A ver qué gente hagas. Mira, Charlie. No lo creo, güey. Déjame mis balas, cabrón. Te estoy diciendo que estoy jodido de balas, perro. ¿Eres, güey, güey? ¿De qué necesitas? De la ligera, güey. Ahí dejé unas. Aquí hay un sitio ligera. Chale, güey. Y ahora tenemos que ir a revivir al manco este, güey. Vale, verga. Cállate, puto. ¿Qué, vergas? Charly me dice, hundo con escopete ya cuando me está dando el segundo tiro para bajarme. Y yo sin escudo, ni siquiera blanco, güey. No, man. Es que no lo vi, güey. Estaba escondidito el desgraciado, güey. Ay, no, man. Escucho pasos, güey. A ver. Tú sigue corriendo. A ver, si el Chavit no ve huellas, no hay que dar. Sí, güey. No, no. No veo nada, güey. Ya cuando... Cuando siento los putazos... Ah, sí había gente. Iban a rematar a Danita, ni Kai, güey. No, güey. Déjalo suelto de una vez, güey, güey. Ya cállate, güey, que se iba a pasar, hijo de la chingada. Déjalo suelto de una vez. ¿Qué tal si me pega la mala suerte, güey? De la verga. Mira, ahí vienen ya por nosotros, güey. Yo ni la nave. Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. Allá voy. Pathfinder al rescate. Después de haber sido rescate. Pathfinder al rescate, dice. Ay, no mames. Se mamo, ese Pathfinder. No, no mames, güey. ¿Tú me alcanzas tu loot, güey? ¿Eh? Digo, ¿tú me alcanzas tu loot? No sé ni quién era, güey. No sé ni cuál era. Sí, yo digo que sí, güey. Pues vamos a regresarnos, güey. Bueno, déjenme cerrar mi puerta, güey. Espérenme, güey. Ay, si quieres dejar una bandita, güey. Ay, si quieres dejar una bandita, güey. Ese chicha, güey. Güey, ya te van a cerrar. A ver qué deja, güey. No, vamos. Se lleva todo. Te mamo, ¿no? Te voy a dejar morir ahorita todo por eso, güey. Para que se te quite, güey. Gente, güey. Ya marqué dónde, güey. Sí, ya vi, güey. Yo no sé, güey. Si me tumo, me voy a esconder yo. Mira, van por acá, güey. Sí, ya lo vi, güey. Y va uno por la derecha, ¿eh? Va uno por la derecha, güey. Lo peor de todo es que ahí viene la pinche zona, güey. Y estamos bien puto lejos, güey. Agarren la torre, güey. Agarren la torre. Vamos a la torre, güey. Ya en corto, vámonos. Ya se van ellos. Ya saben. Tenemos que ir por aquí, güey. Creo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Atentos. Llega un pack de supervivencia. Es que esos, güey, es que... ¿Sabes qué, güey? ¿Qué se me hace que esos, güey, fueron por la cámara, güey? No, güey. Vienen atrás de nosotros. ¿Ah, sí? Ah, pues yo digo que igual y aquí los podemos esperar, ¿no? ¿Será allá en el pinche túnel, güey? ¿Para qué quedarán? Ah, no, güey. Estás viendo que el túnel queda ahí... Dentro de la zona, güey. ¿Tú quieres que...? ¿Ahí vienen, no? ¿Ah, no? Ah, sí, pero será. Te... Nomás será dispararles y regresar. Pues no vienen por aquí, güey, ya. A menos que ya... No, sí, vi a la... Vi a la Bangalore, güey. Pero solamente que se hayan regresado. Mmm... Pero no mames, güey. Sí tendrían un chingo de daño, güey. Pues esta es la primera, güey. No, ¿cuál primera, güey? Sí ya quedan cinco pelotones nada más, güey. Se me parece que sí dieron vuelta, güey. Dieron la pinche vuelta, güey. Pero, pues, ¿la vuelta por dónde, güey? No mames. Por el pinche tonero. Puta, más falta... ¿Acá por donde están las vías o qué? Sí. Porque si está... Oigo, acá desmadren donde están las vías, güey. Pues no. Ni va... Ni... No me marca ni pasos, güey. Ni nada. Pues quién sabe, güey. Más bien es allá del otro lado, ¿no, güey? Aquí, del otro lado. Del otro lado de la montaña, güey. Ve, ya nada más hay cuatro, güey. Pero sí, no sé dónde están. Bueno, tres pelotones ya nada más, güey. ¿Quién sabe dónde se fueron esos güeyes, güey? No mames. Solo quedan dos pelotones malos. Y son los que están allá de aquel lado, güey. Volaron, desgraciado. Pues igual, yo creo que sí, güey, ¿eh? Porque ya los viéramos topado, güey. Digo, por mucho. Nada más que no me quiero meter mucho a la zona, güey. Porque ya ves que luego quedamos en medio de los dos, güey. Nos carga la chingada, güey. Ayer, güey, antier. Ya vamos a ganar mi primera partida de dos en tu mamada. Me caí. Te faltaba decir como el Dani me caí, güey. Dale, ya no me recuerdes, güey. Que ese chile sí me da coraje, güey. Todo por no llevar las suficientes granadas, güey. La neta. ¿De qué se trata esto, Charlie? Debes de tener la carrilla, chavito. Con suerte, ya estamos dentro del siguiente año. Charlie, güey, nada, güey. Nada, ninguno, güey. Tiene buenos objetos para nosotros. Pasos abajo, güey. ¿Sí? ¿Neta? Creo que sí, güey. Sí. Ay, el Dani dice que sí. Dice que ni escucha el juego, pinche chorero. Era para follar al Charlie, güey. Bueno, pues sí se escucha, ¿eh? Pero, ¿dónde, güey? No, mami. ¿O es uno solito que está escondido? No, güey. Yo digo que es que luego son tus propios pasos, güey. A mí me ha pasado que voy corriendo y digo, ah, chingano, mami. Pero no, güey. Son mis propios pasos, güey. A la verga, güey. Creo que podemos agarrar altura, ¿no, güey? Y ver qué pedo. Sí. Pero quiero de oportunista, güey. A ver, pues primero aguanta, güey. No, mami. No, por eso te matan, güey. Oh, sí, mira, güey. Treinta y cinco. Dispara, Chavis, si quieres. ¡Oh, a la verga! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿La oportunista querés decir? Una Craver, güey. Una Craver, güey. Se está peleando, güey. Está uno en el equipo en la torre, güey. Y otro abajo. Hijos de puta, güey. Pues solo que vayamos por acá de este lado, güey. A rodearles, güey. Es que... Yo digo que vayamos por acá, güey. Todo eso por ahí, güey, mira. ¡Uy! ¡No, mames! Están... Deben ser unos güeyes de arriba, güey. Están disparando. Y me están dando. Pinchiza, ahorita caíste, güey. No, güey. Y el pinche graciosito idiota del Charlie me tiró, güey. Mira, ve, güey. ¡Vente, vente! ¿Dónde vas, güey? No, ya los están disparando, güey. Vente, vamos, güey. Deja que se estén peleando. Se están acercando ellos dos, los dos equipos, güey. Pues sí, cabrón. Pero necesitamos flanquearles, güey. Y ahorita que ya... Les pongo ahí tirolesas para allá, güey. ¿No? Y ahorita que lleguemos, güey, ya van a estar curados. ¡Ay! ¿Cómo fue que se curaron tan rápido? Todas están peleando, güey. O bueno, pues... Mira, güey, mira. Vamos a hacer una cosa, güey. Ahorita que veamos que bajan uno, güey. Les pones la tirolina, güey. Vamos a joderles. Puedo llegar casi a la espalda de ellos, güey. Que no nos disparen, güey. Que no nos vean. Es que es para castrarlos. Es que mira, el anillo ya se va a cerrar, güey. ¿Ves? Y nosotros seguimos aquí. Esperando a que Dani, güey, quiera ir, güey. ¿Qué pedo? Cúrate, güey. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. ¡Chinga! Oye, no les dispare. Me dan todo, cabrón. No, güey. ¿Qué se trata esto? Bueno, güey. Ahí puse la tirolesa, güey. Ah, bien, güey. Simón, simón, simón. Güey, se metió uno ahí, güey. ¿Lancen granada ahí, güey? ¿No tienen? Ya no, güey. Ya, güey. Nada más quedan esos güeyis. Sin que escude el caustico, güey. Ahí lo tienes a la izquierda, derecha. Ya tiene el Gibraltar. Sí, güey. Ya el Gibraltar ya no tenía. Dale, Charlie. Dale, Charlie. ¿Dónde está el otro? Ahí está, la Grois. La Grois. La Grois. La Grois. La Grois. La Grois. Está arriba de la montaña, güey. ¿Tú corres allá? ¿Qué tal, la merga? ¿Ya ven? Yo les dije, la pinche tirolesa era la de... Ah, pero no. Este güey se quiere ir a pelear allá con todos, cabrón. El Charlie, güey. Me bajó, hijo de su pinche madre, güey. No, pero la neta lo más gracioso fue que dos veces saldan y lo rematan. Ah, cállate, puto. Eres el más daño que el Charlie, güey. La verga. Ay, no mames, qué cagado, güey. La neta. Ya no voy a ayudarles, puto. Ya tengo gameplay pa' mañana, güey. Siga tu mal, perro. Siga tu mal, por favor. ¡Gracias!